Y hoy es el día que nos acompaña Andrés Terrero, a Michelle Gassim y a mí, aquí en Síntesis. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios todo tranquilo. Después de un fin de semana, con mucho calor. Mucho. Con mucho calor. Hay que ver, la gente que cree con él, hay que tomar mucha agua. Bueno, pero usted sabe que quizás esta agua refresca un poquito porque los vientos y el polvo del Sahara hace como una lupa y eso es lo que aumenta las temperaturas. Sí. Quizás al llover pueda limpiarse un poquito la atmósfera. Sí, pero yo digo que la gente tome mucha agua. Ah, no, además. Que tome mucha agua, porque sí llovió en la madrugada, llovió un poco. Durante la noche, quizás se pueda limpiar un poquito el cielo, porque de verdad, aunque parezca mentira, ese polvillo que nos manda cada tanto el desierto del Sahara, hace como una lupa que eleva la temperatura a nuestro alrededor. Así que eso es un problema. Más allá de problemas respiratorios o demás, que nos puede traer a muchos, eleva la temperatura. Y comenzó la temporada ciclónica en el Pacífico, específicamente. Ya hay un huracán. Se llama BAD. BAD. B-A-T. B-U-D. B-U-D. Como de BOD light. Bueno, si usted quiere. BOD light. Yo pensaba que era Albert. Albert fue el anterior. Me imagino que hubo uno con A, porque son... Ah, sí, comienzan por lo alfabético. Exacto. Por orden alfabético. Ah, sí, sí, así fue, así fue. Y son muchos este año. Va a haber una... Está, supuestamente, va a estar bastante agitada. Y, oye, escuché a Osir de León, hablando sobre el tema... Por cierto, que le mandó saludos. Estuve con él el otro día y le mandó saludos y que siempre lo podemos invitar, que le encanta venir a Sintes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Siempre hay que invitarlo siempre, más allá ahora que comienza la temporada. Lo estaba escuchando, haciendo un señalamiento. Cuando nosotros hablamos de temporada ciclónica, que dice, temporada ciclónica comienza junio, ¿verdad? Junio primero, 30 de noviembre. A noviembre. Que es el día de mi cumpleaños, 30 de noviembre, día de San Andrés. El día de mi cumpleaños. Entonces, dice él que eso lo pusimos nosotros los hombres. Entonces, esa fecha, ese ciclo lo pusimos. O sea, en un momento... Ah, bueno, lógico. Claro, claro. La temperatura, aquello... Pero que todo ha cambiado. Y fíjate entonces que antes de junio 30, o sea, mayo 15 o 20, hubo un ciclón. Ajá. Que entró a Cuba y hizo... Bueno, lógico. Y también eso dice él que el ciclo hay que cambiarlo de nuevo. Ponerlo desde mayo 15 hasta diciembre 15. Con eso tomamos un mes más. Que ya sería mi cumpleaños, no el suyo. El tuyo, ¿cuándo? El 16. No, pero es el 15. Falta un día todavía. Pero nada, es importante, yo creo que señalar eso, como dijo Osiris, llamarlo para que nos explique. Y un dato que hicimos, por ejemplo, nosotros en la Cruz Roja Dominicana, con un técnico de la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, hicimos un taller sobre lecciones aprendidas. De lo que ha ocurrido desde los últimos dos años en República Dominicana y Haití con los ciclones en la temporada ciclónica. Esto es un momento interesante, que es para entonces poner los correctivos de qué hacer sobre todos estos temas. Señores, nos unimos al dolor de nuestro compañero y amigo Fidel Pichardo, que su padre falleció, diríamos que inesperadamente, no estaba enfermo, no estaba enfermo. No, no estaba enfermo. Se estaba practicando una operación de rodillas, ¿no? Y eso, todo salió bien, pero los procesos como son las cosas, se complicó. 85 años de edad, pero en buena salud. No, 85, 86. 85, 86 lo mismo. Y estaba en buena salud. Deportista, futbolista, demás. Sí, 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 socialista también. Una persona bastante combatiente. Así que nos unimos al dolor de Fidel y sus hermanos y su familia y su esposa, digo, la esposa del señor, o su madre, la madre de Fidel, por esta pedia. Bien. Bueno, señores, hay muchísimos temas para el día de hoy. Vamos a decir que en el día de ayer, en la noche, se celebró en el Teatro Nacional, la sala principal del Teatro Nacional, el Premio Ambiental Atabey, el Centro de Innovación Atabey, invitó a su décima gala el Premio Ambiental Atabey. Es una actividad que se realiza ya, bueno, en la décima edición, y como era de esperarse, yo creo que Iván Ruiz, productor del evento, se la anunció. Vamos a decir que es una actividad que hay que tratar de mantener. Todo lo que fundamenta esto del Centro de Innovación Atabey es las premiaciones que hacen cada año. garantizan que más gente se dedique a realizar estas actividades que tienen que ver, sobre todo, con la preservación del medio ambiente. La actividad de Omar y la Mala, excelente como siempre, una escenografía espectacular, la maestría de ceremonia, todo organizado, una asistencia, una asistencia como era de esperarse. Muy lindo, muy lindo espectáculo. El Centro de Innovación Atabey y a nuestro amigo Domingo Contreras por esta iniciativa y que la mantenga, que la pelee, ¿verdad? Sí. Bien. Esa es la niña bonita de Domingo, ¿eh? Sí, porque eso está ahí, tiene que verlo. Eso hay que verlo, eso hay que verlo. Hay que participar en este tipo de asuntos. Bien, por otro lado, este fin de semana hay que destacar la gran participación. Yo realmente no entiendo, ¿verdad? Me parece que estamos en campaña. Pienso que se habla ahora mismo de lo que sería un proceso interno. Quisiera ver lo que... Si se hubiera aprobado la ley de partido, si se pudieran realizar las manifestaciones que estoy viendo. ¿Verdad? Porque a nivel de diferentes precandidatos de todos los partidos, usted está viendo ya muchos actos que aunque tienen que ver con... que aunque tienen que ver con la supuesta incorporación y visitas a todo lo que tiene que ver con las estructuras internas de los partidos para poder lograr las metas que ellos tienen, que es de ser candidatos por su partido, vemos que realmente ya las manifestaciones son de carácter general. Ustedes se cuadraman en los vehículos, los mano a mano, los abrazos de vieja, eso está bastante... Sí, sí, pero eso hay que verlo. Podemos ver. Y eso está, o sea, eso no está prohibido ahora mismo, ¿verdad? No, no. Y lo que no está prohibido... Está permitido. Está permitido. Está permitido. Pero dijiste que todos los partidos, yo pienso que no, Michel, yo creo que es básicamente en el PLD... No, no, porque hay actividades así también, uno no lo ve, pero yo conozco candidatos del PRM de ambas facciones y que no lo hicieron para su proceso de interno, ¿eh? Ajá. Pero tú lo ves, o sea, y eso no es que quiero decir porque no está mal. No está mal, no está mal. No está mal, lo veo muy bien. Yo, por ejemplo, yo me pensaba ayer que estábamos a seis meses las elecciones. Sí. O sea, ya están las canciones, están... La intensidad la tiene, mira, el PLD, mira, este fin de semana, Reynaldo Párez estuvo en un sitio, Crespo estuvo en otro sitio, Domingo Abrito estuvo en otro sitio, el presidente Fernández estuvo en otro sitio. El de Moca también. Amaral, Amaral, estuvo en otro sitio. O sea... Bueno, y yo decía la semana pasada, Andrés, Marcela, que me gustaba porque estábamos viendo las propuestas. Sí. Tú puedes ver, Reynaldo Párez Pérez ya garantizó que va a ayudar con lo que tiene que ver con el marecón de Nágua, si no me equivoco. Ajá. Que le están hablando de... Va a ayudar ahora. Sí, sí. Ahora y si no en su gobierno del 2020. Están todos, todos haciendo y fijando posiciones, propuestas coherentes. El presidente Fernández lo sentí fuerte ayer, fuerte de discurso, fuerte su posición, cerrado a la ley de primarias abiertas, claro con que necesita un PLD unido hacia el 2020, buscando dos millones de firmas, con su grupo arriba completo. Habló del caso de Brecht también. Habló del caso. ¿Qué dijo el de Brecht? Que no era juez. Dijo que él no era juez. Que él no es juez. O sea, habló pero muy poco. Claro. No, respondió. Claro, no tengo que hablar nada de eso. Yo no soy juez. Si eso está en la mano de la justicia. Exactamente. Entonces los jueces, como dice ahí el periódico, es por sentencias, pero sentencias con pruebas, no con la última convicción, como hablamos el día después del evento. Ahí está el comentario. Mira, otro tema que se discutió mucho el fin de semana y le dieron muy duro, muy duro, a este tema que es la acusación que realiza el Procurador General de la República con respecto al caso de Brecht. Se discutió bastante en todas las redes sociales, los medios de comunicación, la posición supuesta excluyente, las fechas hasta que se trabajó, todo esto. Nosotros hemos hablado mucho de este tema y sabíamos que esto venía, el tema de la misma defensa del Procurador hacia los argumentos de lo que hay. Y cuando me dijiste hace un ratico que viera cómo hay coherencia con la columna de AM antes Meridiano de Diario Libre de hoy, yo creo que por ahí hay que andar. Yo creo que hay que andar. Cuando te dice, ahora bien, como en todo caso de corrupción, el tema está contaminado desde el principio. Muchos entienden que falta todo el mundo en la acusación y nunca estarán conformes aunque se meta preso a medio país. ¿Verdad? Otros meten presión para salvar su corrupto favorito. En el centro del sistema judicial que tiene que actuar apegado a la ley aunque no le caiga simpático a nadie. ¿Verdad? Y hay otro aspecto fundamental que yo creo que ahí lo dice todo. Podemos ver unas imágenes de las mil setecientas, más de mil setecientas... No, 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 son los carritos. ...ruebas, pruebas, evidencias. ...ruebas y evidencias que hay en el asunto. Vamos a ver. Bueno, esta decisión es la correcta en la medida en que el sistema procesal penal dominicano cambió y eso es lo que nosotros hemos estado diciendo aquí hace mucho tiempo, que ya la corrupción hay que probarla. Nosotros nunca hemos hablado aquí de que hay inocentes o culpables. Entonces, nosotros decimos que la corrupción hay que probarla. Anoche Manuel Gómez me enviaba algo que circulaba por las redes con un supuesto auto donde se mencionan dieciséis, dieciocho nombres de Brasil. Desde Brasil. Desde Brasil. Y lo primero es que digo, creo que en Brasil no hay autos. Los autos son... Digo, habrá que ver quién escribió ese auto aquí. Pero no importa, en el caso de que ocurrieran, el procurador, lo que pasa es que la gente no está entendiendo. Los que se llaman al principio son los que se mencionan en el caso de Brasil. Los que excluyen ahora son mencionados en el caso de Brasil, pero no pueden probarle la acusación, porque el sistema de justicia dominicano cambió, cambió el sistema de justicia dominicano. Y vuelvo a seguir leyendo. Esta decisión es correcta en la medida que el sistema procesal dominicano cambió de la íntima convicción del juez a uno de pruebas materiales. En el nuevo sistema, la convicción del juez se funda en pruebas reales, no en perjuicio de las pruebas circunstanciales. Así es. Yo creo que ahí es que va a estar todo esto, ahí es que decíamos, señores, aquí una empresa que se preparó, instaló oficinas, mecanismos para que no estuvieran pruebas documentales, para que no existieran las pruebas. Si para usted ser condenado de asesinato se necesitan testigos, un arma, un cañón, una huella digital, y nada de eso existe, aunque usted mismo diga que lo mató, usted está suelto. Sí. Tiene que haber un muerto, tiene que haber un arma y tiene que estar probada, un video, una foto, o como decía Terrer un día, todas las anteriores. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y esto no lo quieren entender, inocentes o culpables. Es más, yo me encontraría raro que muchos de ellos fueran inocentes. Sí. Pero hay que probarle su culpabilidad. ¿Cómo usted le prueba a una persona que escogió, porque otro lo dijo? Porque otro lo dijo. No, no es de la acción premiada. ¿Eh? No. Aquí no hay ese tipo de justicia. Y le digo una cosa, y es la mejor de todas. Porque como nos enseñó el doctor Pichardo, nos dijo, la justicia está hecha para los inocentes, no para los culpables. Exacto. Los culpables no van a tener... Cuando se modificó el sistema de justicia, el código penal, me imagino que de estamos hablando, se garantizó los derechos de los inocentes. Para usted ser culpable, necesita probarlo. Eso de la íntima convicción del juez, del que otro puede decir, ah, yo dije tal cosa, un momentico. Y acuérdense de todas estas palabras que siempre hemos dicho, tu palabra contra la mía, no voy a ser juzgado en dos lugares por lo mismo, y soy inocente hasta que se muestre lo contrario. Al que no le gusta, siempre hará benvita. El que está de acuerdo, siempre estará buscando estar dentro de ese grupo. Yo creo que una posición importante es que seamos objetivos en todo esto. No hay forma posible. Señores, Odebrecht se preparó, analizó el sistema de justicia dominicano para decir lo que estaba diciendo. Garantizó que las pruebas en los casos que no le interesan no aparezcan. Entonces, eso no lo puede hacer nadie. Total, si hubiéramos acusado a Odebrecht, no lo podemos juzgar en el país, porque ya está siendo juzgado en otro país. En ningún país de lo que existe, no se puede juzgar a dos personas por lo mismo, en dos lugares. Odebrecht le puede pasar. Odebrecht no está preso, no hay un preso de Odebrecht en ningún país de América Latina, solo en Brasil. Están presos los corruptos, los funcionarios, los que recibieron una transferencia. Los sobornados. Los sobornados, los que se le pudo probar. Lo que pasa es que ese es un entramado muy difícil. Mira, yo escuché con mucha pena un comentario de un medio amigo que hablaba de la exclusión de Temito Clemontaz del expediente. De eso te quería hablar, en terminatura. Y de la exclusión de Temito Clemontaz cuando conversan de que en cierta etapa del expediente apareció una transferencia de parte de una de las cuentas de Rondón, de parte de una de las cuentas de Rondón, de una empresa de Rondón, como aporte de campaña a Odebrecht. Por eso es que queremos una ley de partidos. No, a Odebrecht no, al PLD. Al PLD, de Odebrecht. Pero dice que era de una empresa de Rondón que ayudó como tradicionalmente Rondón apoyaba a todos los partidos. La empresa dominicana se aportaba a campañas de antes de Odebrecht. Por eso está la exclusión del caso de ese. Ahora, podrían acusarlo, ¿tú sabes de qué? De recibir dinero de campaña que no está prohibido, de una empresa extranjera, si encontraran que a esa cuenta se nutrió de fondos de Odebrecht. Oye bien, que esa empresa dominicana se nutrió de fondos de Odebrecht. Y ojo, Rondón tenía una empresa contratista que a su vez eran dos empresas o dos sectores. Uno que era contratista de materiales y de equipo y otro que era el representante de la compañía. Y si las donaciones de campaña se hicieron en función de la empresa dominicana, muerto el peje. Entonces hoy vamos a hablar de la exclusión, claro, porque es un entramado corrupto que se realizó en Odebrecht. para que no, oigan bien, se abrió una oficina para poder entregar los sobornos sin que aparecieran. Sí, pero déjame explicarte algo, Michelle. Qué importante. ¿Cómo era que se llamaba la oficina? La oficina de cosas estructuradas. Sí. Pero oye esto, Michelle. Operaciones estructurales. Operaciones estructurales. Es importante lo siguiente. La crítica fundamental, para comenzar, nosotros dijimos, Michelle, que nos parecía un trabajo razonablemente bien hecho de la Procuraduría General de la República por la forma en como presentaron, excluyeron gente e incluyeron a una persona. Y además presentaron al Procurador con todo su equipo de fiscales de diferentes áreas que trabajaron en el expediente. Ahora, ¿cuál ha sido la principal crítica de este proceso? La exclusión de Determito Colomontaz. ¿Por qué? No, yo lo miembros del Comité Político. No, 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 pero Determito Colomontaz, de manera particular. Te voy a decir por qué. Por esto, mira, porque muchos entienden que falta todo el mundo en la acusación y que nunca estarán conformes porque se meta preso, aunque se meta preso a medio país. Sí, pero de manera... Había que meter preso a Bichara, había que meter preso a Anilo Medina, había que meter preso a Leónel Fernández, había que meter preso a Hipólito Mejía y había que descartar y abrir para que venga la Marcha Verde, Camaño, el otro, que sea lo que vayan sin candidato, sin corrupción. Pero de manera específica, el tema de Determito Colomontaz es porque Determito Colomontaz admitió mediante un documento público que él había recibido recursos de Rondón. O sea, eso no lo dijo el Procurador, eso lo dijo Determito Colomontaz. Ahora, ¿qué dijo el Procurador cuando habló? Dijo, aún, aún no hemos encontrado evidencias que los indiquen como el caso de Soborno de Grecia. O sea, aún. O sea, los que están excluidos todavía, pero... No te recuerdo, yo creo yo, vamos a ver eso el miércoles. No, pero déjame explicar. Yo quiero aclararte eso, el miércoles vamos a hablar de eso. Ok. ¿Tú te acuerdas que hay un problema con los plazos? Sí, 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 sí. O sea, para mí, que al dejar a esa gente fuera... Se quedan fuera. Luego de los 14, ya ellos no pueden venir, pasados los... Pero está bien, pero podría aparecer en el camino unos asuntos. Oye, Michel. Otra acusación. O sea, otra acusación. Acuérdate, falta también la auditoría de la Cámara de Cuentas, de la sobrevaluación. O sea, puede aparecer, pero ¿qué pasa? O sea, el procurador se cuida y dice, aún no encontramos, aún no encontramos evidencia. ¿Qué es lo que el realismo efectivamente hace? Nosotros siempre hemos dicho que cada quien se tiene que defender. Hay acusaciones, mira, el senador Tommy Galán dice que él es un chivo expiatorio y que a él lo han dejado incluido para mantener la jurisdicción privilegiada del caso. Yo creo que eso es una mala defensa de él. Yo creo que la defensa de él debe ser mantener su inocencia, justificar que él no tiene nada, que él no ha hecho nada. Y lo que dice la procuraduría, que tiene los expedientes específicos, lo tiene listado, tiene un checklist a cada quien de los que lo están acusando. Dice que en el caso de él no puede justificar sus riquezas. Bueno, pues nada, él podrá justificarla. Si él dice que es inocente, tendrá que justificar la riqueza. La gente hace riqueza porque gana un salario, porque le da un regalo, tiene una herencia o se saca un premio. Cualquiera de esas cosas o todas las anteriores pudieran participar en el caso. Lo que cada quien debe hacer aquí es, yo creo que se hace callado, mantener que son inocentes únicas y exclusivamente, buscar con sus abogados sus argumentos para repostar la acusación y ya veremos en la justicia. Siempre pensamos que la justicia es la peor corrupta. ¿Por qué? Porque al final los jueces son los que determinan si es culpable o no culpable. Y eso, cuando eso ocurre, cuando alguien que espera, el pueblo espera que culpen a alguien o condenen a alguien y no lo hacen, el juez es el corrupto. Y ahí viene el tema de lo que decía el libro que nos decíamos antes, las pruebas. Si el expediente instrumentado por la Procuraduría General de la República no está sustentado, va a la redundancia, en pruebas materiales importantes que realmente aporten valor a la acusación, el juez al final va a decir, no estoy satisfecho con esas pruebas y debo dejar libre al imputado porque no entiendo que merece una pena. Ahí es que está el problema. Ahora, buenos abogados, buenos peleadores en el letrado, es importante para todos los que están acusados. Todo el que tenga algo que repostar, que lo haga. Y los señores de la Marcha Velde y la sociedad civil que gritan, por favor, que esperen también. Yo pienso que sí hay que pedir paro la impunidad, paro la corrupción, pero lógicamente con un nivel de exigencia también razonable. Porque hablar, por hablar, y a esa misma gente que dice todo eso, bueno, pues entonces que busquen pruebas también, porque quizás podrían ayudar al Procurador. Mire, usted no vio esto, míralo aquí. Y viajar a Brasil, viajar a Estados Unidos, viajar a otras naciones y decirle a esto, ahora va en Perú, ahora mismo, se está diciendo ahora que ahora van a investigar la Fiscalía, la Procuraduría, Alan García, a Toledo y a Kuczynski. Sí, lo van ahora a acusar de que recibieron dinero de Odebrecht para la campaña electoral. En el caso, por ejemplo, de Mítico Montaz, ¿qué es lo que está prohibido en la República Dominicana? Michelo acabo de decir. Está prohibido, según la ley electoral, que se reciba fondos de campaña de una empresa extranjera. Ahora bien, Rondón y sus empresas son empresas dominicanas. Y Rondón le daba dinero a todo el mundo. Y que diga a alguien que no, que salga algo de un partido que diga, a mí no me dieron. Bueno, si son 22 pequeños, a lo mejor no le dan, porque el apoyo en campaña es casi una inversión. ¿Por qué? Porque tú tienes posibilidad de ganar. Y si tú tienes posibilidad de ganar, te doy a ti más que a aquel que tiene menos posibilidades. Pero quizás eres mi amigo y te apoyo con algo. Toma, para que pongas cinco vallas. Eso no está prohibido en la ley. Ojalá que lo prohíban en la ley. Y que cada quien se rasque con lo que tiene cuando vaya a una campaña electoral. Para que no reciba fondos de nadie. Inclusive ni siquiera del Estado Dominicano. Para ver si la pintura es dura. Y no es el disco de Ricky Martin. ¿Es Ricky Martin? No. ¿El borico? ¿Cómo se llama el otro borico? ¿Chayani? No, le dice dura. Ah, no, no sé. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Daddy Yankee. ¿Ah, está moderno usted? Ah, claro, claro. Dura. Dura. No, no, está bien. No, no. Déjelo así, déjelo así. Bien. Señores, por otro lado. Cantamos también. Y antes de pasar a un breve comentario que tenemos. Hay que recordar que ahora mismo, para mí no es mañana, es hoy. Se está celebrando la famosa aquí cumbre. Con el presidente de Corea del Norte. En Singapur, en Singapur. En Singapur y el presidente de los Estados Unidos de América. Esta semana es crucial para todo lo que tiene que ver con las relaciones y el futuro político, geopolítico de todo el globo terráqueo. Ahí pudimos ver ayer fotos impresionantes, que me gustó de una vez tu lectura de la foto, cómo andan las relaciones en lo que son los, el grupo de los siete, ¿verdad? Sí. Y hoy, con una actividad sin precedente, por fin se dio la cumbre de, entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Corea del Norte. Cuando nosotros vemos que esa gente se fueron dos días antes, llegaron domingo en la noche y la cumbre es el martes, les voy a decir hoy una cosa. Hoy, ahora mismo, que allá hay ocho, nueve, diez horas más, y creo que veinticuatro. Veinticuatro horas. ¿Eh? Ahí es que se está amarrando todo hoy. Porque llegaron dos días antes. Porque el martes de ellos es pasado mañana. ¿Verdad? Si ya hay hoy en Marte... Ya me ve, ¿qué hora hay en Singapur? Vamos a ver. Entonces, fundamental que estos dos señores entiendan. Fundamental que estos dos señores entiendan. Demasiado riesgo corre nuestro planeta si esos dos señores no se ponen de acuerdo. Y ahora más que parece que al hombre lo van a dejar un poquito solo. Doce horas de diferencia. ¿Eh? Doce horas. Son las siete y ocho de la noche. Doce horas. Ya son las siete de la noche del lunes. Entonces, si llegaron ayer, la cumbre es el martes, quiere decir que se dedicó todo el lunes para las pre-negociaciones. Mañana será un día de amarra el cordón y firma los papeles. ¿Ok? Mañana vamos a terminar con esto. Vamos a ponernos a hablar. Seguro le llevaron dos chancleticas a cada uno para sentarlo en una suite. ¿Verdad? Para cerrar todas las ventanas, todas las medidas de seguridad del mundo. Y más allá. Para que se pongan de acuerdo. Sí. Bueno. ¿Cómo vamos a salir de este tollo sin acabar con todas nuestras economías, con nuestra gente y hasta con la posibilidad de estallar algún arma de esta que tiene este muchacho y que tiene los Estados Unidos? Sí, sí, sí. ¿Qué edad tiene el presidente? A las siete de la noche. Allá. ¿Qué edad tiene el presidente de Corea? Siete y ocho minutos. Gracias a Lucía. Treinta años. Ya se lo he dicho. Treinta años. El presidente de Corea. Más o menos cinco años. Búscalo ahí, es mentirito. Estamos en eso ya. Acuérdense que es una dinastía. Yo recuerdo que verlo pequeñito, doce años, ¿verdad? Trece años. Sí, 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 sí. Muchachito. Él tiene hijos ya, me imagino. El relevo de él también. No sé, pues yo lo esconden. Ah, sí. Ellos no lo enseñan. El teléfono de Edward tiene problemas. Miren, esa es una foto que Edward nos está enseñando de su celular. Miren a Donald Trump. Esa es la foto que decía que Terrero le hacía una lectura interesante ayer. O Donald Trump es el único chat de Irán que está sentado con el grupo de los siete, más Canadá. Eran ocho, ¿verdad? Es una actitud básicamente... O le estaban... Siéntese ahí, carajo. Le está reclamando. Siéntese ahí, muyacho de mí. Aunque tiene una actitud desafiante, él tiene las cejas levantadas, los brazos cruzados sobre el pecho en una actitud de defensa. Y me llamó mucho la atención las manos pequeñas de Angela Merkel. Pequeñísimas las manos que tiene. Eso no quiere decir que no dé una buena galleta, ¿eh? Pero sí, y ella sí tiene una actitud de reclamo para... Cuidado, no vayamos a mostrar ningún mensaje medio raro, ¿eh? Un mensaje temprano. Cuidado. Ella sí tiene una actitud de agresión. Sin embargo, hay un problema porque el documento oficial del G7, Donald Trump lo rellazó. Lo rompió. Lo rellazó. De Canadá. De Canadá. Que era lo que no se podía hacer. Pero él dice que lo ofendió. Sí, sí, sí. Inclusive mandó un Twitter en el avión criticando el documento y todo eso. Ajá. Y la Merkel y el grupo entero están diciendo, miren, señores, vamos a correr solo con esto porque este señor es un... Es un... ¿cómo se llama? Un malcriado. Sí. Malcriado. Lo que pasa es que ahora, Terreno, ¿sabes lo que se está dando? Yo creo que con este grupo, uno ve ya que Corea del Norte y Corea del Sur cruzan la frontera. Y cualquier día de esto, tú te vas de un susto con Taiwán y China. Unidos, unidos. Y ve las declaraciones de la Merkel que con excepción de Canadá, dice, tenemos que trabajar juntos los intereses de Europa. Sí. ¿Cuáles son los países que componen el G7? Hoy está Japón, hoy está Francia, Estados Unidos, Alemania. Inglaterra. Inglaterra. ¿Cuántos países en Europa hay? Nos falta uno, ¿eh? Estados Unidos. No, ya tú lo dije. Vamos a ver. Bueno, lo que me preguntaban, Kim Jung, me informan aquí por las redes que hay diferencia. En Wikipedia, en Wikipedia dice que él nació en el... 85. Hay otros... Entonces, él tiene 34 años. Ajá. Esa puede ser, ¿y el otro? 83. Hay diferencia en... Bueno, pero es una persona de menos de 34 años. Ya, nos faltaba era... Menos de 35 años. Tienes seguro. Repíteme los países. Estados Unidos. Ok. Estados Unidos, Francia. Francia. Alemania. Canadá. No, Canadá. Italia. Italia. Japón y Reino Unido. Nos faltaba Italia y Reino Unido. Italia. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De los cuales, cuatro países son... Europeos. Europeos. Ajá. Tenemos Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Tenemos cuatro, Michel. O Italia. Tenemos cuatro franceses. Tenemos uno asiático, que es Japón. Y tenemos Canadá, que es el norte. Pero Canadá no pertenece. Sí, Canadá también. No. Está ahí. O pero Canadá es el primer ministro. No, 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 pero espérate, porque yo creo que él estaba invitado como octavo. No, no, él es miembro, no, él es miembro. Vamos pa'lante, espérate. Francia. Ajá. Alemania. Ajá. España. Estados Unidos. Reino Unido. Ok. Italia. Sí. Estados Unidos. Ajá. Japón. Japón. Y Canadá. Creo que nos falta un... Que ver. Sí. Porque yo vi la declaración de que el problema era con el canadiense. Sí, pero el canadiense por el tema del conflicto con los aranceles y los precios indígenas. Se denomina G7 o Grupo de los Siete, un grupo de países industrializados del mundo, cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a escala global. Está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. La pertenencia del grupo no se basa en un criterio único, ya que no son... ¿Cuántos países hay ahí? Cuéntalo. Siete. Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Ahí está Canadá. Sí. Sí. Ya que no son ni los ocho países más industrializados, ahí habla de ocho. El cholulismo de... Ni los de mayor renta per cápita ni aquellos con mayor producto y tener un bruto. Se le despegó una ceja postiza. ¿Quién? ¿A quién? A Trudeau. Es verdad. Se le despegó una ceja postiza en una reunión haciendo un comentario. Pero pónla. Aquí lo podemos ver. ¿Y ese es? ¿El de Canadá? ¿El de Canadá? ¿El primer ministro? ¿El señor qué? Vamos a ver, enfócale. Ese es el comentario de ayer. Ahí mismo. Que Trudeau estaba hablando. Ahí se le despegó una ceja. Se le despegaron las cejas postizas. Una, una, una. Pero la otra tiene... ¿Le falta un pedacito también? También. Esa vino con un error de fábrica. Bueno, yo creo que está cancelado el que le pega la ceja. La, 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 la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la que arreglan esas? ¿Por qué no se lo tatuó? Yo nunca había visto eso de cejas postizas pegadas. En hombres, en hombres. Hola, en hombres. No importa, metrosexual. Pero de todas maneras hay metrosexual. El hombre que se cuida, el hombre que se cuida, se prepara, se... Metrosexual. Metrosexual. Pero, de todas maneras, ese es el comentario de Twitter y de las redes sociales donde dicen que a Trudeau se le despegó una ceja mientras hablaba de su encuentro con Donald Trump. Ya. Bueno, qué fuerte. Ese era el cholulismo del G7. Vamos a ver ese 8 quién era. Sigue hablando, Michelito, voy a buscar una información. Bueno, había un 8. Había, sí, era un G8. ¿Eh? Era el G8 antes. En realidad, sí. Vamos a ver por qué, no recuerdo quién salió. Rusia. Puede ser, pero vamos a ver. Bien. Señores, les decía que les quería hacer algún comentario breve sobre el tema de las próximas elecciones. Y yo quiero vincularlo, las elecciones del 20 con las alianzas y con los procesos de corrupción que se van a seguir en República Dominicana. Siéntense y busquen las acusaciones, lo que es el comportamiento del PLD, lo que está pasando en el PRM, la campaña sucia que se perfila y se está dando. Y vamos a ver para el periodo del 20 una campaña electoral no sólo marcada por el tema de las noticias falsas y de la campaña sucia. Vamos a ver unas elecciones que quien gane esas elecciones serán los partidos y los candidatos que puedan unirse, no para unificarse en torno a los mejores intereses de la República Dominicana. Sino con quien le garantice más protección al que venga. Pónganse a ver, se necesitan las alianzas, se necesitan los recursos, se necesita el poder. Y nadie se va a meter en algo que no conoce. Cuando yo escucho, yo decía que todos esos movimientos de la sociedad civil, la Marcha Verde, que hablan hasta de que si la justicia nos resuelve, tenemos que buscar la vuelta por nuestras propias manos. Ustedes están jugando con la estabilidad de un país. No quiere decir que los que están no busquen que no los metan. Ni quiere decir, en procesos judiciales me refiero, ni quiere decir que no se busque, como en el día de hoy, meter a todo el mundo sin necesidad de las pruebas suficientes, porque las verdades no son las que van a primar para el futuro. Y les voy a mencionar, a alguien se le ocurre que pueda ser presidente de parte del Partido de la Liberación Dominicana sin el apoyo de Danilo Medina. No. Y de su grupo. No. Ahora les voy a hacer un cuento. Y alguien del grupo de Danilo Medina va a apoyar un grupo que lo vayan a trancar. Entonces, o se garantizan cosas, o los candidatos que están... Eso no se trata de abiertas, ni cerradas, ni nada de eso. Apoyo mutuo. Porque no se trata de verdades solamente. No quiere decir que ahí se van a filtrar de todo, ¿eh? Sí. Pero si tú me estás diciendo que me van a trancar en base, hasta sin oír, sin ver, que las pruebas hay que demostrarlas, solo por lo que decían las delaciones, entonces vamos a caer presos toditos y yo no voy a meterme en ese barco. Y ahí se va a marcar todo el desarrollo de la campaña y de las negociaciones que hay. Y se van a dar cuenta. Si el grupo de Danilo y de Rondel no se ponen de acuerdo, lo que va a ocurrir. Porque primero todos quieren su tranquilidad y poder permanecer activos políticamente. Nadie que hayan mencionado en el caso de Odebrecht, en un caso de corrupción, por más que Julio César Valentín diga que con eso se premia y se... No es lo mismo. Claro, es mejor salir como salió usted, ¿verdad? Claro. Es mejor salir como salió usted y lo felicito y qué bueno. Y él sabe muy bien lo que yo estoy diciendo. Pero nadie, no era necesario. No era necesario. Porque hay que recordar también son todos los que son y no hay... ¿verdad? Son todos los que son. Sí, están todos los que son. ¿Verdad? Ajá. Y hay que recordar que hay inmunidad y la cárcel y todo. Es así. Entonces, la campaña del 20, una de las cosas que va a premiar va a ser, fuera de las noticias falsas, la campaña sucia, sea, ¿quién garantice? Me reía mucho cuando escuché el otro día que alguien me decía, que leía en un tweet, en un Instagram, que decía que Leónel es presidente, porque que Leónel fue presidente, porque Hipólito, volvió a ser presidente, porque Hipólito le garantizó que a los presidentes no se le ponía la mano. Ajá. ¿Verdad? Comenzó por ahí, ¿eh? Sí. Comenzó por ahí. Aquí se ha hablado mucho de corrupción y se ha hablado de todo. Y a la gente se le dice cualquier cosa sin necesidad de las pruebas. Ah, Michel está loco. Lo que va a marcar el proceso va a ser definitivamente cómo se manejen los apoyos y los procesos de corrupción. Porque se van a decir cosas y se van a buscar a cabeza que cuando la gente llegue va a decir, pero es que con pruebas o sin pruebas a mí me van a jalar. Exactamente. Entonces van a apoyar a otros. Compruebas o sin pruebas a mí me van a jalar. ¿Verdad? Sí. Y yo quiero recordar que independientemente de todo, las masas, la base y toda la dirección, con excepción de 8 o 7 de 35 personas, son comunes en los dos gobiernos. ¿Verdad? Sí. Son comunes en los dos gobiernos. Lo mismo ocurre con Hipólito. Miguel Vargas está metido en el gobierno de Hipólito de cuando de brecha. Y vamos a ver cómo sigue la cosa. Eso es lo que va a marcar lo que andaba. Aquí no se puede seguir diciendo cualquier cosa a lo loco. No estamos diciendo que no hay corruptos. Estamos diciendo que no importa si tú se lo pruebas o no. La gente está buscando cabezas. Y no le importa. La gente quiere ver los presidentes y quiere verlos subir a Leónel Fernández, a Danilo Medina, Hipólito Mejía, a Miguel Vargas, entrar al Palacio de Justicia. Y así no tiene sentido porque si no están. ¿Ustedes saben quién estaba manejando la jipeta de Leónel? Un chofer. ¿Ayer? Sí. Y atrás, Leónel y sube ahí arriba. ¿Quién iba adelante, sentado, con el vidrio abierto, dando la mano? Leónel. Feli Bautista. Ah. Él iba en otro jipeta. ¿En otro vehículo? Sí. Yo vi una foto con Leónel y Feli Bautista adelante. Ah, no sé. El Bautista iba en otro jipeta. Una Lexus negra. Entonces eran gemelas las cuatro. Sí, sí, sí. Sí, porque Leónel iba adelante. Sí, sí. En la que yo vi las fotos. Sí, sí, sí. Luego, Leónel iba adelante y se paraba por el surro. Exacto. Para saludar. Pero es así. En realidad, mira. ¿Cuáles son los temas que se manejan? ¿Cuál fue tu primera declaración cuando hablamos de Leónel ayer hoy? ¿Qué dijo Leónel? Sobre lo de Odebrecht. No soy juez. No soy juez. No soy juez. No soy juez. Ando con mi equipo. Sí. Independencia de poderes. Por lo que yo vi en la foto, él mismo. Exactamente el mismo. Sí, sí. Salvo algún que otro que no está. Salvo visto el día que tiene que pasar una semana de vacaciones. Freddy Pérez, ¿cómo se llama Mariano, el abogado? Germán. Germán. No, pero el principal que estaba ahí era Rafael Camilo, que es el coordinador de la circunstancia número 3. Y César Fernández. Pero, óyeme, el coordinador de la circunstancia número 3 es Rafael Camilo. Ajá. Estaba ahí detrás del presidente porque fue quien coordinó toda esa actividad ayer. Pero César Fernández tiene una participación muy activa ahora al lado de Leonel. Claro, en el equipo. Pero acuérdate que, Marcela, que se dividen los trabajos por circuncrición. Yo lo sé. Yo lo sé. La pregunta es que todo lo que dice, por ejemplo, oye, esto, Michelle, cuando te dicen a ti, mira, hay que fulano no nos gana, no garantiza la victoria. Lógicamente, tú estás partiendo de la base de que tú no lo vas a apoyar. ¿Entiendes? O sea, tú no ganas. Porque si yo no te apoyo, tú no vas a ganar. Claro. Entonces, ahí puede ganar todos. En el pleito puede ganar todos. Si se apoyan. El que fuere. Tú apoya a este o tú te apoyas a ti. Es de todo. Es realmente un partido con una vocación de poder. Pero que este fin de semana fue muy activo. Con mucha gente, con mucha gente, con capacidades para llegar a una posición electoral de la presidencia. Pero, como hablamos, dos liderazgos. Uno de los dos líderes decidirá cómo se va a manejar el tema. El que estaba en el G8, Michelle, era Rusia. Rusia fue sacada en el 2014 del G8, cuando la invasión acrimea. Y Donald Trump está pidiendo que Rusia entre. Mira el periódico. Trump pide inviten a Rusia al G8. A sus amigos de Rusia. Bien. Como quiera, señores, difícil. Miren. La corrupción hay que probarla. Ahí estaba viendo, Angel Rondón tiene un contrato que dice que él cobra el 2% de todo lo que Odebrecht vendiera en este país. Que le deben todavía. Que le deben un dineral, porque de 5 por 2, 10, todavía le deben como 20 y pico millones. El contrato de Rondón dice que él solamente lo ha recibido de Odebrecht 82. Ajá. 82 millones de dólares recibió. O sea, que a Rondón que le cobra lo que le debe Odebrecht. Más, más, a la diferencia del 92. Más. Más, eh. Más la diferencia del 92, porque dicen que el 92 entró a los de Rondón. Es que eso fue un bien estructurado por parte de Odebrecht. Odebrecht. Odebrecht se hizo y calculó lo que le había mandado. Entonces, si le mandó el dinero a Rondón. Sí. Basado en una delación, en un contrato de participación, aunque Rondón lo diera más para adelante, Rondón puede justificar que lo dio como... Porque el contrato estaba registrado. Sí, sí. El contrato no se hizo ahora. No, claro, es un contrato de representación. Entonces, si Rondón lo dio más para adelante, Rondón no ha cobrado nada. Exacto. O si lo cogió, le debe... Y le deben el 100%, entonces el trabajo de balde. ¿Qué él quiso con su cuarto? Por eso es que no es tan fácil, ¿eh? Ahora, el tema es, el tema es, por ejemplo, justificar... Ay, terreno. Justificar, en el caso, por ejemplo, de Chubasque, vamos a decir, Michelle. En el caso de Chubasque, que la Procuraduría ha dicho que ellos, sus familias, o sea, los tres, recibieron cheques de cuentas de Rondón. Ahí lo que hay que ver es si esos cheques eran por alguna compra porque Chubasque es hacendado. Ah, ahí sí tienen problemas. Y vende productos, vende... Yo he dicho varias veces, Rondón tiene empresas, Rondón tiene varias empresas, entre ellos empresas de lácteos. Sí, y quesos. Y podía... Si el Chubasque le vendió él o su familia leche... Sí, o cerdos. A una empresa de esas. O cerdos. Que para afuera que va... O cerdos. Él ha dicho que... Él tiene que justificar. ¿Por qué no va a hacer operaciones con todos los supermercados de aquí? Pero eso es lo que tiene que justificar. Acuérdate que nosotros decíamos... No, pero yo no me imagino que lo hayan cogido al Chubasque por eso. Pero no puede ser. Si lo cogieron, oye, me ahora mismo debiera sacarlo de la pérdida. No, 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 no. Hay que ver ensuciar su nombre por eso. No, la acusación dice que es porque recibió cheques. Sí, pero si esos cheques no pagaban leche. Está bien, pero eso supone que la... No, en lo mismo ni es igual. No, pero la Procuraduría seguro que investigó eso. O sea, lo que tiene que hacer Chubasque es de venderse. O sea, él dice, tú recibiste un cheque de Rondón y no puedes justificar tus riquezas. Ok. Ok, dice el Procuraduría. Bien. ¿Qué le parece? Vamos a la pausa, que estaba viviendo y coliando. Vamos a hacer una pausa, venimos ahora, no se vayan. Gracias. 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 Gracias.